Música Que hubo putos, la cosa es así Mi vida es creepy, no saben lo que es un G Solo son los wannabes Que hubo putos, la cosa es así Mi vida es creepy, no saben lo que es un G Solo son los wannabes Les callo la verga, objetos para que lo escuchen, entiendan La vivo en la selva, lo que rapeo no te lo venden en la tienda Se vive de harina, fue donde yo hice mi carrera Mi clica domina, más allá de la tercera Que hubo culeras Solo son los wannabes Me los fumo como en Cali Ya me fumo mi guis Intento de malandros Droncas se la jugaron Cuando caía la sangre machete Y mejor se retiraron Pendejos Que se los crean los chavos de ahora Vengo caminando, rastro dejando Porque me viene arrastrando la Shora Simón es la hora Ya guayaron el color Cuando me los toco en el super les vuelo el temor Yo cuando respeto a los que todo el tiempo y ahorita le siguen activos No respeto, machín a los que ya se fueron A los que rifaron de vivos Por eso lo escribo Porque los traigo en el pinche morra Las van a tirar a ver si se arma Pero con reales no van a pegar Y hubo putos La cosa es así Mi vida es creepy No saben lo que es un G Solo son los wannabes Y hubo putos La cosa es así Mi vida es creepy No saben lo que es un G Solo son los wannabes Ando tirando el estilo placoso Soltando la letra que vivo en el pozo Brujo produciendo la pista destrozo No apto pa' bichos morrillos babosos Ruido escandaloso De calle de un barrio peligroso Mañoso curtido camino difícil Pero para mi ha sido bien hermoso No remordimiento porque si me rompo se pone mal lento Música de viento no oigo, no escucho La pinche terapia que tienen aquí me la siento Rolando Mota mi escuela se llama Desde los 11 la calle me llama Contesto y le digo y le caigo de fuete Si un bomb que no muera la flama Bajos perfiles así nos movemos No mucha colaca sin meter el freno Veneno me quemo me entrego de lleno Pongale mi rol a la voz sin atrueno Nos vemos de rato Wannabis tomen el dato Ando bien crudo no tengo su tiempo Mejor traigame un clamato Vato, riéndome al último Pero me río mejor Buscando crecer aquí en mi telaraña Voy agarrando sabor Voy agarrando sabor Voy agarrando sabor Sapo Sapo Sapo